¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren muy pero muy bien y si es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Esther. Creo que muchas de ustedes ya conocen a mi hermosísimo Max, aquí me está acompañando y bueno, lo tuve que subir porque quería cariñitos y si no le doy cariñito después se pone así como un poquito triste. ¿Verdad hermoso? Diles, hola chuladas, ¿cómo están? Yo sé. Como saben, todas estábamos como en nuestra casa, necesitábamos hablar con alguien, que muchas veces no lo puedes hablar con la familia o simplemente no quieres que se enteren, entonces es más fácil compartirlo con alguien que no te conoce, que no te va a juzgar. Conmigo se estuvieron comunicando varias chicas por Instagram, nos mandábamos mensajes, muchas de ellas, bueno, lamentablemente contándome situaciones nada agradables que les estaban pasando y una de ellas me dijo, ¿por qué no cuentas mi historia? Yo creo que hay muchas personas que están pasando lo mismo, es decir, que no nos podemos desahogar con nadie y nos gustaría que alguien nos escuchara. Y esta nueva sección que quiero realizar no es para juzgar a nadie, por favor no sean crueles dejando mensajes fuertes. Así es que les pido, por favor, que dejen sus comentarios pero con mucho respeto. Bueno, aún no tengo el nombre, así es que no olviden dejar en los comentarios qué nombre les gustaría para esta nueva sección. Me gustaría algo como nuestro diario, el diario de las chuladas, nuestro diario chuladas, no, no sé, la verdad es que aún no encuentro el nombre correcto. Vamos a iniciar con esta nueva sección. Este nuevo episodio de nuestro canal puede acompañarse de un cafecito, un tecito, una copita de vino, bueno, en esta ocasión yo opté por un tecito. Esta es la primera historia y dice, quiero compartir con ustedes mi pequeña e interesante historia. Yo soy de Querétaro y trabajo en oficina de gobierno. Realmente contaba con un buen trabajo, pero mi esposo ya tenía tiempo viviendo en la Ciudad de México. Recalcó que su familia vivía allá. Cada mes nos veíamos. Él venía o yo iba. Tratábamos, al menos eso pensaba, de fortalecer nuestra relación y que ésta no se fracturara por la distancia. Nunca presentí nada malo. Al contrario, sentía que todo marchaba bien. Pero, ese pero creo que ya nos está indicando algo. El sexto sentido de una mujer nunca te engaña. Y empecé a sentir que algo no andaba bien. Cuando mi marido de la nada empezaba a dar muchas largas para vernos y entre las pláticas me hablaba mucho de la esposa de su hermano, siempre me decía que la pobre se peleaba mucho con su hermano y que la pobre trabajaba mucho y que la pobre andaba muy necesitada económicamente. O sea que la pobre ya se había convertido en el tema de conversación entre ellos dos, ¿no cree? Una vez fui a visitarlo y mi suegra me hizo un comentario raro sobre la pobre mujer. Me dijo que tuviera mucho cuidado cuando platicara con ella y que no confiara en ella porque era doble cara. Pero la verdad es que no le di mucha importancia a su comentario porque mi suegra y... Como les dije, le vamos a cambiar los nombres, ¿ok? Y Karina no se llevaban bien. Pasa el tiempo y mi esposo me dice que Karina, recuerden, Karina es la esposa de su hermano, estaba embarazada. Y ella y su hermano estaban muy contentos con la noticia, pero noté que él estaba muy al pendiente de ella y de su embarazo, al grado que le llevaba comida, dinero y fruta. O sea, era un excelente cuñado. Ya teníamos tiempo hablando sobre estar juntos, es decir, vivir en la misma ciudad. Él me insistía mucho que ya estuviéramos juntos, lo cual yo tontamente accedí a irme, dejar mi trabajo, mi familia, ya que ellos vivían aquí, prácticamente mi vida, para poder irme con él a vivir a la Ciudad de México. Ya tenía unos días viviendo allá, pero veía que mi suegra y Karina no estaban bien. Mi cuñado empezó a tomar mucho. Me daba cuenta que cada vez que nos reuníamos para fiestas o comidas familiares, siempre terminaban en discusiones entre ellos dos. O sea, el cuñado y la esposa. Pasa el tiempo y Karina pierde al bebé. Mi esposo estaba súper al pendiente y preocupado de Karina. Y mi cuñado también, pero no tanto como mi esposo. Después de unos días, mi cuñado me dice que quiere hablar conmigo, que era algo urgente. Me dijo que ya no podía más, que tenía que contarme algo, que tenía mucho tiempo ocultando. Que Karina, su esposa, y mi esposo nos habían puesto el cuerno. Él los había encontrado teniendo relaciones en su casa. Y que ellos le confesaron que no había sido la primera vez. Que fueron varias y de pronto se me vino a la mente el embarazo de Karina. Y le pregunté que si el bebé que estaban esperando era de él o de mi esposo. Y me dijo que era de mi esposo. Wow. Esta clase de temas siempre como que de verdad me seca en la boca. Me da mucho coraje. Porque hay tantas mujeres, hay tantos hombres. O sea, ¿por qué con alguien de tu familia? Sigamos con la historia. En ese momento sentí mucho coraje, más que decepción. Porque yo confiaba en ella, a pesar de lo que ya mi suegra me había dicho. No podía creer que se había metido con la esposa de su hermano. Defraudas a tu familia entera. Es que imagínate, lo que puede causar esto no solamente es el dolor para tu hermano. Es tu esposa, tu mamá. Ahí destruyes a la familia entera. O sea, y empecé a pensar en todo desde que mi suegra me decía que no confiara en ella. Ahí caí en cuenta que ya tenían mucho tiempo sabiéndolo. Y yo era la única que no sabía nada. Eso me dio más coraje que los cuernos. La verdad me vieron la cara de pendeja. Todos. También le agarré mucho coraje a su familia. Por no decirme nada. Y que todo lo quisieran encubrir según para que ambos matrimonios no se fueran al carajo. Hasta la fecha, mi exesposo no lo acepta. Aún cuando toda la familia lo acepta. Y Karina me dijo que su relación se dio porque mi cuñado no le hacía caso. La familia de él se disculpó. Y dijeron que no querían hacer escándalo, por eso no me lo habían dicho. Imagínate, no me lo habían dicho y ya llevaban más de un año sabiéndolo. Lo que más me dolió fue haber dejado todo por él. Por darle la oportunidad a alguien que no vale la pena. Posdata. Y si se preguntan que si seguimos casados, sí. Porque la verdad no he tenido tiempo con los trámites de divorcio. Y créanme, no es por falta de ganas. Bueno, y aquí termina nuestra primera historia. Chulada, te agradezco la confianza. Yo sé que muchas, no solo mujeres, pasan por este tipo de engaños, también hombres. Creo que lo importante y lo mejor de todo esto es que te diste cuenta. Sana tu corazoncito para que puedas estar lista para alguien más. Si tú quieres compartir algo con nosotros, como te dije, aquí no vas a ser juzgado. Aquí vas a ser escuchado. En la descripción vas a estar encontrando el correo electrónico por si quieres mandarnos tu historia. o por Instagram para después poder compartirla con todas nuestras chuladas. Hermosas, hemos llegado al final. No olvides suscribirte. Recuerda, es totalmente gratis. Activar la campanita de notificaciones. Y si quieres que te mencionen alguno de los videos mandándote algún saludito, deje en los comentarios el hashtag saludo tu nombre completo e indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Y nos vemos muy, pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye. Bye.